saludos y bendiciones les habla moira victoria clarividente y guía espiritual hoy quiero compartir con todos este hermoso día lleno de luz lleno de bendiciones como lo es el día de nuestra señora virgen de el carmen se celebra hoy 16 de julio igual que todos los años celebrándose a nuestra virgen también en muchas partes del mundo tiene muchos devotos muchos seguidores muchas personas que le hacen sus grandes fiestas y celebraciones a nuestra virgen de el carmen también un saludo muy cordial para todos los que llevan este nombre y para los que cumplen años también le pido a nuestra madre celestial y le pedimos todos juntos que derrame bendiciones sobre todos estos países que están en dificultades en desavenencias en problemas que están en guerra que cesen las guerras y que regrese la paz la tranquilidad y la armonía para todos estos países y para sus habitantes le pedimos también a nuestra madre celestial que derrame bendiciones mucha luz para este planeta tierra que mucha falta hace esta gran bendición de nuestra virgen maría hoy es 16 de julio y estamos celebrando a nuestra madre celestial le puede encender velas una vela blanca también le puede rezar su rosario le rezamos un rosario le podemos hacer peticiones para la salud para algún problema que a usted le está afectando aproveche a pedirle también a nuestra virgen por su bendición pero quiero decirles que un día como hoy que es 16 de julio y estamos celebrando este día tan lindo tan hermoso debemos de saber que nuestra madre celestial existe que está en nosotros siempre y le debemos de tener en cuenta todos los días de nuestra vida todos los días debemos de rezarle de pedirle también por su bendición y ella siempre nos escucha nuestras peticiones siempre está escuchando las peticiones de sus hijos y haciéndoles los favores también que le piden las personas cuando se le pide con fe y con devoción no debemos esperar que solamente sea un día como hoy para venerar a la virgen para pedirle para encenderle una veladora para ponerle flores sino que la celebremos cada vez que podemos cada vez que podemos rezar un rosario también una plegaria a nuestra madre celestial y pidiendo siempre la bendición para nuestros hogares y para este planeta tierra y que cesen las dificultades y las guerras en los países este día tan lindo y maravilloso lo he querido compartir con todos ustedes y que también le puedan rezar orar a nuestra madre celestial la virgen maría de el carmen y muchas personas pueden pensar que la virgen maría es una y la virgen maría del carmen es otra por eso yo les digo a todas bien en maría del carmen y maría de fátima maría de guadalupe porque toda es la misma virgen maría la madre de el maestro jesús y también madre de nosotros celestial si nosotros tenemos madre también jesús nuestro maestro jesús tuvo madre pues ella es nuestra madre celestial sin excepción la madre de todos gracias por estar aquí les habló moira victoria clarividente y guía espiritual muchas bendiciones para todos mucha luz gracias por estar aquí las gracias por ser igual vamos a dar un comentario luego vamos a dejar de ir a su vida no vamos a dejar de ir a su vida y jesús estamos en el momento vamos a dejar de ir a su vida